Muy buenos días, bienvenidos, tenemos toda la información con respecto a la situación climatológica para todos los que ahora madrugaron, amaneció un poco más fresco, pero bueno, acá tenemos toda la información de cómo estará durante el día. Y un saludo a todas las personas que se comienzan a unir a nuestra transmisión que hacemos completamente en vivo a través del Facebook. Recuerde que también hacemos saluditos, si quieren enviar algún saludo especial, algún cumpleañero, pues al final siempre en nuestro segmento tenemos ahí esa interacción con todos nuestros usuarios que están siempre conectados y pendientes, por supuesto, de nuestro medio. Comenzamos con imágenes de nuestros usuarios, tenemos aquí un lindo amanecer en Alberta, Canadá, Fred Guzmán, digo espectacular y lindo por el celaje, obviamente todavía hay mucha nieve allá. Le mandamos un abrazo a Fred que siempre nos comparte muy buenas imágenes, este amanecer en Punta Gorda, Florida, Julio Alvarenga, increíble, se mira preciosísimo, de verdad que casi como que fuera un cuadro ahí pintado, muy bonita imagen. Tenemos también esos árboles de cerezos en Victoria, Canadá, donde ya quieren, ya quieren comenzar a florear. Emilio Correjo nos comparte esta fotografía y dice nuestro querido amigo Rodolfo Benítez, nos escribe desde el Reino Unido, del sur de Gales, que el jueves hubo sol y aquí nos comparte este panorama, pero que el día sábado y domingo estuvo nevando, entonces dice el clima está bastante variable y muy loco, así lo denominó nuestro amigo Rodolfo Benítez, allá desde el Reino Unido. Tenemos también una fotografía muy clásica de una chicharra en San Simón, Morazán, Manuel Hernández nos comparte esta fotografía. Y bueno, ya hablando acerca, tenemos saluditos antes de comenzar con toda la información, tenemos ya saludos para Til Silva Silva desde Sao Paulo, Brasil, que siempre se conecta, nuestro querido amigo Francisco Godoy Antonio Aguilar, saluditos para Armando Campos, saludos, dice Francisco, también Odalis, saludos para Enrique Barrera, saluditos, que tengan un lindo día, saludos para Emilio Ernesto Albeño, que nos están escribiendo, muchísimas gracias y después venimos con más saludos, pero bueno, hablando de la situación, una pequeña vaguada en las cercanías de Honduras y Nicaragua permitiría para hoy la formación de nubosidad para finales de la tarde y de la noche con un 20% de probabilidad de lluvia sobre nuestro territorio salvadoreño y hablando acerca de los vientos, estará en horas de la mañana y de la noche del noreste con velocidades entre los 8 y los 18 kilómetros por hora, mientras que en horas de la tarde eso estará asociado a la brisa marina de componente sur con máximos de hasta 20 kilómetros por hora. Hablando de las temperaturas, como les dije, en la madrugada se sintió un poco más fresco, sin embargo, no hay cambios significativos. Para San Salvador, una máxima de 32 grados centígrados, una mínima de 20. Para el occidente, Santa Ana, mucho calor, 34, la máxima, 19, la mínima. Para Cajutla, 24, la máxima, 26 grados centígrados, la mínima. Para San Miguel, 38, mucho calor para todo el oriente, 38, la máxima, 19, la mínima. También en el norte de nuestro país, en Chalatenango, 38 grados centígrados en Nueva Concepción, la temperatura máxima y 23 grados centígrados, la temperatura mínima. Y bueno, hablando del pronóstico marino costero, frente a la costa de El Salvador, las condiciones previstas del oleaje y el viento del mar son apropiadas para realizar actividades, ya sea del turismo, transporte marítimo, ir a disfrutar, ir a bañarse, ir a comer rico. Hay muchas personas que tienen día libre o hay otros que andan ahí, pues compartiendo con algún familiar o alguna persona que anda conociendo nuestras playas, así que hágalo con tranquilidad. Y nosotros vamos con nuestra sección de este día, que es captada desde el aire, donde muchas veces conocemos lugares impresionantes de nuestro país, obviamente porque se captan ahí con ese dron. Y este es el lago de Xuchitlán, en Xuchitoto, Uber Orantes, nos comparte esta fotografía del ambiente con bastante nubosidad, pero sin embargo se mira, pues se capta bastante el lago de Xuchitlán, donde todos los fines de semana hay muchos turistas que llegan a disfrutar de este lugar tan bonito. Y bueno, nosotros les seguimos invitando que durante el día nos compartan imágenes al 503-76-825525, que es el WhatsApp de la prensa gráfica y vamos a ver quiénes están ya conectados con todo, como decimos, con todos los salvadoreños allá por todos lados, los salvadoreños siempre estamos ahí pendientes de esta tierrita, de este paísito tan bonito. Y bueno, tenemos saludos para Rosie Cuellar, también saludos para Antonio Cardoza, dice buenos días, saludos desde Moscú, saluditos, Alejandro Martínez, saluditos también para Jivón, desde New York, saludame, dice Rafael. Martínez dice que está desde Afganistán, nos encantaría recibir una imagen tuya, Rafael. Saludos para Nelson Ala, saludos desde Los Ángeles, Enrique Barrera, que pasen un feliz día, dice María Paz Egovia, desde Tonacatepec, que nos está ahí escribiendo, también Carolina Rivas, saluditos. Saludos para Amilcar Zúñiga, desde Los Ángeles, Gerardo Gómez, también ahí escribiéndonos saluditos. Dice, gracias por su bonito programa y quiero saludar a mi hijo Adonay López, que hoy está cumpliendo 25 años, que se encuentra en Virginia, en Estados Unidos, de parte de su papá, César López, desde Zacatecoluc, así que ahí tenemos el saludo especial para nuestro querido amigo allá en Virginia, que la pase bien, saludos también para Will José, dice a toda la familia Castro Lima, saludos para Juana Trinidad, desde New York, dice, sigue con mucho frío y hay nieve para hoy, nos está reportando nuestra amiga, José Martínez, saludos para José Carlos, saludos también para José Alberto Barías, desde Houston, Jairo Robles, para Freddy Contreras, desde Dallas, Texas, dice, muy frío, Álvaro Cruz, desde Italia, saludos especiales para Reynaldo Ramos, para Quime Álvarez, saluditos desde el norte de Carolina, Castro Castro, desde New York, William Rodríguez, desde Boston, desde Perú, nos está viendo Robert Chiara, que están ahí conectados. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre nos comparten ahí sus saluditos, recuerden también que el día de mañana tendremos más información, más fotografías, más contactos con todos los salvadoreños que están por todo el mundo. Y yo pues solamente me despido deseándoles un bonito día y continúen con la prensa gráfica. ¡Gracias!